Moika, cago en la puta, ¿qué tal? Bien, bastante bien. Hace un montón de tiempo que estaba esperando esto, en verdad. ¿Sí? Te lo juro. O sea, ¿tú siempre lo pensaste? Sí. Yo digo, va a llegar el día. Pero claro, lo pensabas cuando subías vídeos. Y después también. En verdad, aunque suene raro, después también. Fíjate, tío, a mí me gusta invitar a gente que ha dejado YouTube y ha pasado un tiempo también para preguntarle por qué lo dejó, qué tal le va. ¿Te queréis presentar un poco a mi público? Sí, porque seguramente se necesita una presentación. Antes a lo mejor me conocieron un poco más en redes y tal, pero ya no. Pues yo soy Moika. Mira esta cámara, ¿verdad? Bah, como la quieras expresar, sí. Vale, pues soy Moika. Mi nombre es Reales Adrián. Antiguamente no lo habría dicho, en verdad. Me gustaba más mantenerme así y tal, pero ahora ya me da igual. Y hacía bastante subía vídeos, sobre todo en 2019. Mi etapa fue 2019, mitad de 2020. Y ya pues, entre comillas, se cerró. Porque hay como un pequeño paréntesis, pero un poquito abierto. A lo mejor me gustaría volver. No vamos a decir que no. Me gustaría volver. Yo creo que es difícil abandonar un canal porque un canal es como un hijo, ¿no? Que al final mucho trabajo invertido, mucha ilusión y abandonarlo tiene que ser duro. Sí, yo también lo he visto siempre como... Es un diario que yo tengo y el día de mañana me gustaría enseñárselo a mis hijos o a mis nietos y decirle, mira, esto es lo que hacía tu padre o tu abuelo cuando tenía 18 años. Porque literalmente es cuando tenía 18 años todos los vídeos. ¿Y no crees que algún vídeo te dará vergüenza? Porque a mí los vídeos viejos, muchos, me dan vergüenza. A ver, te voy a ser sincero. No es que no esté orgulloso de ellos, pero sí que, por ejemplo, los vídeos en el gimnasio, los que son de rutinas y tal, los veía como vídeos... ¿Cómo decirlo? Vídeos como Dean, ¿sabes? Los vídeos que realmente me molaban eran pues hacer retos en la calle, hacer entrevistas, irme a la playa con los colegas, cosas así. Porque realmente, ya no porque se pudieran hacer virales, sino porque son los que más disfrutaba yo. Porque un vídeo en un gimnasio lo tiene todo el mundo. Cualquiera puede subir un vídeo en un gimnasio, pero no cualquiera sale a la calle con un micro y habla a la gente. Es que yo creo que esos vídeos hay que ser valientes, en cierto modo. Sí. Te veo de verdad, ¿eh? Sí, sí. Desde fuera se puede ver muy fácil. No es hacer gilipollas, mucha gente lo ve así, pero de verdad... Sí, son horas. Grabar delante de la gente en la calle no es tan fácil, ¿eh? Y que te rechacen tantas veces. Sí, 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 sí. Moica, ¿viene de Moicano? Sí, eso es. Y a raíz de que te gusta mucho la peli... No he visto la película. ¡Madre! No lo he visto. Tiene una banda sonora que te cae. No he visto la película, es todo por mi gato. En plan, yo tenía un gato que me lo regalaron en la comunión, ¿vale? Murió en el 2021 y a raíz de eso también fue un poco el declive de mi cabeza, tío, mentalmente. Porque murió ese gato y era el principio de todo para mí. Y lo llevo además dentro del colgante, porque es un colgante urna. Y dentro está el gato, por ejemplo. Para que lo entendamos un poco. Hostia puta, ¿eh? Así que ahí viene todo. Hostia. Al final los animales, tío, las mascotas, es como uno más de la familia. Sí, para mí era mi hijo. Si no lo vives, tío, no lo puedes entender. Es un hermano, un hijo, totalmente. Venga, vamos a pasar al primer bloque. Va a sonar, ya sabes, que soy un poco drama. Si me gusta poner así como títulos tipo fantasía, como si fuese un cuento, ¿no? Sí, yo no sé por dónde vas a ir. No sé si ves mis misas, ¿no? Que son muy así, que le meto el rollo así, dramático. El primer bloque lo he titulado de vídeos virales al olvido. Vale. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasó? Vale. Realmente fue la cuarentena. Que como yo no podía crear vídeos en casa, todos mis canales, uy, todos mis canales, todos mis vídeos de YouTube están hechos fuera de casa. Y ahí a lo mejor, creo que son 120 vídeos que tengo subidos o así, 3, 4 en mi casa y encima son pochos. Vamos a decirlo de esta forma. Así que como no podía grabar en mi casa, dejé de subir vídeos. Intenté volver a subir vídeos después de la cuarentena, pero claro, YouTube es una plataforma, o yo por lo menos pienso que es una plataforma poco agradecida. Si estás 4 meses sin subir contenido, luego no funciona igual. Y mentalmente es muy difícil venir de una racha de mínimo 20.000, 30.000 visitas a empezar a tener 5.000. Para la cabeza es horrible. Y yo, te soy sincero, y te digo, no sé los demás creadores de contenido que habrás hablado con ellos y tal, fuera de cámaras, y no sé si te habrán dicho esto, pero tío, las visitas te dan emociones. Si tú tienes un millón de visitas, estás aquí. Si tienes 5.000 visitas, estás abajo. Es como, yo muchas veces lo he dicho, es como la sensación de ser un juguete roto, ¿no? Cuando estás ahí arriba con las visitas, euforia, te sientes muy importante, te sientes imparable, y después te sientes con un juguete roto que ya nadie quiere jugar contigo, ¿no? Sí, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de el vídeo del martillo de Dor que estábamos hablando. Yo estaba en la playa con Ricky, con mi colega, y le dije, tío, si en 24 horas coge 100.000 visitas, nos vamos de fiesta y te invito a todo. Se lo deja así, no tenía ni un duro, pero yo se lo deja así, te invito a todo. En 22 horas, 120.000 visitas. Yo dije, nos vamos, nos vamos ya. Y así fue. Para el que no lo sepa, es su vídeo más viral que tiene 4.6 millones, ¿no? Eso es. Aproximadamente. Eso es. Cago en la puta. ¿Te arrepientes? Claro, porque, o sea, pero entonces el detonante es que cuando tú volviste del palón, cuando pudiste salir otra vez a la calle, tú ya no tenías las mismas visitas. Eso es, que yo dedicaba mucho tiempo a grabar vídeos, a editarlos, porque yo no tenía nadie en plan que trabajase para mí, salvo una persona que me hacía las miniaturas, y ya está. Entonces, grabar, editar, pensar ideas, porque también es importante, porque cualquiera hace un vídeo pocho, pero alguien que quiera sacar una idea buena tiene que echarle horas, y tú me imagino que lo sabrás. Entonces eran muchas horas para la poca recompensa que yo veía, ya no solo a nivel de dinero, porque el dinero, bueno, pues tienes otro trabajo y lo sacas, pero a nivel mental, tío, era difícil. Te repercutía. Sí. Y claro, intentar resucitar el canal, ¿durante cuánto tiempo lo estuviste intentando? Pues... a ver, tampoco lo intenté mucho, eso sí es verdad. Tres meses o cuatro o mucho. Tampoco era mucho tiempo. ¿Subías con frecuencia para ver si recuperabas? Quizá uno a la semana. Entonces, yo creo que no le di la suficiente fuerza que debería, pero porque mentalmente no estaba... no estaba con ganas. Claro, es que si en esa racha hubieses encadenado un vídeo viral de nuevo, uno de estos callejados virales, a lo mejor otra vez retomabas todo... Claro, el problema también es que mis vídeos eran de entrevistas, también muchos. Entonces, por mucho que se pudiera salir a la calle, la gente tenía rechazo al contacto con otras personas, a micrófonos, las mascarillas no se entendían bien, yo no tenía un micrófono en ese momento, era un poco... que lo tenía todo en mi contra, pero yo tampoco quise nadar a contracorriente. Eso es verdad, que yo no quiero echarle la culpa, no quiero poner excusas, sino que también tiene culpa mía. Ya no lo echaste lo suficiente. Yo creo que la pandemia fue un punto de inflexión para dos tipos de canales. Los que digo yo, youtubers de salón, que es como mi caso, que siempre se grabó en casa, encerrado, y los youtubers callejeros, que ahí sí que os penalizó muchísimo, pero en cambio, todas las personas que hacían directos, los youtubers de salón, salimos muy reforzados con el confinamiento, tío. Pues ahí fue cuando yo pegué más o menos mi boom. Sí, la verdad que fue una... En el confinamiento. Y la gente que se... y Twitch como plataforma, gracias al confinamiento, como que se asentó un lanzamiento fuerte. En el mercado. ¿Tú te arrepientes de haberlo ya abandonado por completo y haber perdido como esa oportunidad de vivir de las redes sociales como hay otras personas que están viviendo? Sí y no. Me voy a explicar. Sí por el hecho de que molaba mucho, porque a mí me siguen incluso parando por la calle. Yo flipo, porque no subo nada y me siguen parando por la calle. Y es muy gratificante eso, tío. Y cada vez que me pidieron una foto o me pidieron una foto, yo era el chaval más feliz del mundo. Me hacían más ilusión a mí que a ellos. Con eso te lo digo todo. Pero también a veces el anonimato mola, tío. Porque llegó a rozar el punto... Porque es como te he comentado. Como yo lo mío fue tan efímero, fue un año a todo trapo. Hubo mucho fanatismo a nivel... Yo he bajado a por el pan con mi hermana, tío. Y me han llegado a echar una foto de espaldas. Y mandármela y decirme... Te he visto con otras chicas, se lo voy a decir a tu novia. ¿Qué dices? Sí, sí. Y yo decir, es mi hermana, campeón, mándasela, no tengo problema. Hostia puta, tío. Sí, 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 pero a ese nivel... Pero la gente, ¿de qué va, tío? Sí, sí, fue muy heavy. Esa fue la más gorda. O ir por el Parque Sur dando una vuelta y mandarme una foto mía despacio. Y decir, ah, te he visto, tío. Y yo, pues saluda, no me asustes así, por favor. Te da ganas que te dice, ha sido una foto, pero puede haber sido una apuñalada. Ostras. Te dice eso, nombrarme la foto a dos metros. Habría sido buenísimo. Te ves que ha hagado vivo, ¿eh? La verdad que sí. Hostia puta, tío. Entonces, porque a ti lo que es vivir de las redes sociales como el clásico youtuber es algo que te hubiese gustado. Sí y no. Porque yo siempre, desde pequeño, mi sueño ha sido ser bombero. Entonces, me habría gustado, a lo mejor, pues ser bombero y compaginarlo con las redes. ¿Vale? Entonces, eso sí. O incluso, esto no sé si está permitido, si es legal. Pero imagínate poder grabar las experiencias de bombero. Como algunos, a ver, esto ya sé que no se, creo que no se hace, pero algunos nacionales creo que llevan una cámara, que no se sube a ningún lado. Pero que llevan una cámara y se graba todo lo que hacen. Son de seguridad. Eso es. Ponen una intervención, si le denuncian porque es extralimitado, pues tener la prueba. Pues imagínate, pues siendo bombero, si se pudiera hacer, molaría, quedaría guay, porque yo creo que no hay ningún canal así. ¿Rollo bombero blogs? Sí, ahora mismo le estoy dando la idea de la vida a alguien. Sí, 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 sería la polla. Yo creo que, yo sí que he visto canales sobre militares, canales tal, pero claro, no sacan cosas en acción. Claro, imagino que sea legal porque tendrán sus experiencias, sus anécdotas. Entonces sí podrías hacer un canal siendo bombero, pero claro, a lo mejor las intervenciones no... Claro, pero porque imagino que tendrás que tener confidencialidades. Claro, y a día de hoy estás estudiando y preparándote para ello. Voy a empezar en septiembre. Así que ahí ya sí que empezaré. Incluso a lo mejor, si vuelvo al canal de alguna forma, también puede ser contando mi experiencia con la oposición. Hay que encajar mucho los codos, porque sí que es verdad que es una posición que se caracteriza por sus pruebas físicas, que son más difíciles, pero realmente la diferencia sigue estando en la teoría. Que eso mucha gente se piensa que con la física ya... Tengo un colega, tengo un colega además. Pasó la teoría, pero la pasó creo que con un 6 y las prácticas con un 9. Igualmente se quedó a 10 puestos de coger plaza. Porque no sacó un 9 con 2, digo, un 6 con 2. Con esas no... Por dos décimas creo que fue. Cago en una puta. Fue una putada. Volviendo a lo de tu canal, para que la gente lo sepa, claro, lo tuyo fue tan fugaz que tu crecimiento de 0 a 100.000 seguidores, ¿en cuánto tiempo fue? 10-11 meses. Desde que dejé los estudios me lo empecé a tomar en serio. Por así decirlo. En el instituto los compañeros de clase eran muy colegas, me animaban a ello y tal. Y los profesores me decían que no, que a dónde iba, que estaba loco. Y así fue. Luego dejé las clases. Me puse a tope con ello y literalmente vivía por y para las redes sociales. Imagínate, el día 1 yo me iba con... Yo decía que tenía mi equipo, que era Fuerza Explosiva, era Ricky y era yo, ¿vale? Éramos los tres. Nos sentábamos los tres un día, nos poníamos vídeos de YouTube, ya sea de habla inglesa, de habla hispana, de lo que sea. Y veíamos vídeos y sacábamos ideas, las apuntábamos. El día 1 apuntábamos todas las ideas. Y el día 2 ejecutábamos. Hacíamos un vídeo para el canal suyo y un vídeo para el canal mío. Mandábamos las miniaturas a hacerse y subíamos el vídeo. Y al día siguiente pensábamos más ideas. Grabábamos, subíamos. Pensábamos ideas, grabábamos, subíamos. Hostia, es buena esa, ¿eh? Éramos un equipo. Si tienes a las personas, eso es muy bueno. Porque al final, cuando la motivación depende 100% de ti, a veces cuesta, ¿verdad? Pero cuando tienes personas que a lo mejor tú estás un poco chofe y la otra persona, tío, vamos a grabar, o hablo yo con la gente. Eso te anima mucho, ¿verdad? Muchas veces, cuando me he ido a grabar solo con Ricky entrevistas, no se ha visto, pero ha sido él quien ha hecho la primera entrevista. Luego no se ha subido, y he subido solo las mías, pero ha sido él el que me ha ayudado. El que ha roto el hielo. Y si no fuese por él, un montón de vídeos habría perdido. Totalmente, tío. Sí, sí, sí. ¿Tu prime coincidió? Bueno, es que tu prime, claro, tu prime fue todo. En plan, realmente fue una ola, un ascenso meteórico. Pero, ¿coincidió con el prime de Fuerza Explosiva? Yo creo que sí y que no. Me explico, mi prime realmente fue cuando él estaba en Colombia. Por ejemplo, mi vídeo Mapiral, yo lo subí y él estaba en Colombia en ese momento. Pero sí que han coincidido vídeos que los hemos hecho juntos, y ha hecho él la primera parte y yo la segunda, o al revés, y los dos nos han cogido muchas visitas y entonces nos hemos retroalimentado. Eso era lo bueno. ¿Y en algún momento tuvisteis un poco de rivalidad? No, en verdad no. No, hubo un momento, por así decirlo, de cada uno coger su camino, y luego después quedamos, hablamos las cosas y ya está. Hostia puta. Luego los dos es otra pregunta, ¿eh? Esa es la pregunta, ¿no? No te adelantes. Por aquella época, puede ser que te copiaras un poco de The Titan Fit y los retos que tanto le pegaron. Vale. Porque yo he visto alguna miniatura, o algo parecido. Vale. Te soy sincero. Y la primera respuesta que se me da la cabeza es que no me acuerdo, porque ha pasado mucho tiempo. Pero puede ser. ¿Vale? Pero, por ejemplo, mi primer vídeo viral, bueno, el segundo, porque el primero fue uno con cien mil visitas, el de trescientas y pico mil visitas, la miniatura, no me acuerdo si me fijé de él o cómo fue, ¿vale? Que era un vídeo haciendo flexiones en la calle con un grupo de chavales. Pero realmente yo, de quien saqué la idea, era de Alae. Porque él hizo un... O sea, que si Alae le copió, ¿no quieres decir? Eso ya no lo sé. Eso ya no te puedo decir. Pero era un... Bueno, no le copió realmente, porque era la serie de retando a subs. Entonces él no lo había hecho. Él no había hecho todavía lo de retando a subs. Entonces, yo como fui allí, me dijo, aprovecha, sacas un vídeo también, tío, ya que tenemos aquí a los seguidores, y tú dame, lo subes. Y él, incluso Titán me puso un comentario en ese vídeo, porque él me conocía de antes, de una que hizo en 2017 o 2016, en un gimnasio en Leganés. Y yo asistí allí y me conoció allí. Y realmente él empezó a subir los vídeos en la calle de los retos en verano, y nosotros los empezamos a hacer en Navidad. Así que lo hicimos antes, Gil. ¿Y qué comentario te puso? ¿Un comentario positivo? Sí, sí, fue un comentario positivo, tipo que guay, que mucho ánimo con el tema de Ido, pues justo ya acababa de empezar. Súper guay, en verdad, en plan, bien. Hostia. Yo creo que te pasó también una cosa, tío, que es, le llamo yo, la maldición de los vídeos virales. Que a priori... Sí, sí, me ríes. Sí, porque me la estoy imaginando ya lo que es. Sí, porque a priori, tener un vídeo viral siempre es positivo, pero yo no estoy del todo de acuerdo, porque creo que el crecimiento ya no es orgánico, sino que viene un crecimiento muy acelerado, y tú no creas una comunidad, inflas un canal de seguidores, pero luego, por ejemplo, lo que te pasaba a ti, que tenías vídeos con 2.000 visitas, 5.000 visitas, porque no se ha forjado, no ha habido tiempo para forjar una comunidad. Entonces, muchas veces la gente busca ese vídeo viral, pero mi recomendación es, trabaja y ve creando una comunidad, tío, de 20.000, 30.000 personas, que es mucho mejor tener una comunidad de 20.000 personas que uno que mete vídeos virales, pero luego su comunidad es de 2.000, por ejemplo. Mira, esa conversación la tuve con Alae en 2019, y no me acuerdo si estábamos en Galicia o en Barcelona, íbamos andando por la calle, y yo le pregunté, ¿qué prefieres? ¿Un vídeo al mes de un millón de visitas, o 10 vídeos al mes de 100.000 cada uno? Y me dijo, 10 vídeos de 100.000, porque así creas una comunidad de 100.000, y siempre sí o sí vas a tener 100.000, y no vas a depender de que sea viral o no. Pero, ¿cabéis algún día, además, cuando tú tienes una comunidad, el tema de servicios, a lo mejor te hay que hacer asesoramiento, el tema de suplementación, al final ese vínculo, tío, se nota y se hace más ventas, se comisiona más. Eso es. Sí, sí, sí. Mucho mejor, tío. Muy bien, vamos a pasar al bloque relación con fuerza explosiva. ¿Cómo os conocisteis? Vale, creo que fue, creo que fue porque no me acuerdo bien, porque fue hace un montón, claro. Yo coincidí que ese año yo repetí curso, repetí cuarto de la ESO, y en su clase estaba su hermana. Bueno. Una de sus hermanas. Cuidado, ¿eh? ¿Vale? No, no, no es nada, no es nada extraño, ¿vale? En plan, éramos colegas, y luego ya me dijo que su hermano era fuerza explosiva, porque yo le hablé de él, de un vídeo suyo, y dije, ah, pues mira, ¿ha visto este chaval? Dice, pues si se pringaba mi hermano, y yo, vaya, apague, vámonos. Hostia puta. Sí, y luego vino él al instituto, justo aquí, que es donde él estudió, ¿vale? Un instituto que hay enfrente del hospital, al carnaval, y yo ese año hice una coreografía de bachata con una compañera de clase, y él me vio, y dijo, tío, te ha ganado mis respetos. Dice, ¿por qué ha bailado delante de todo el mundo? Y no te ha dado nada de vergüenza, y luego pues hablando con él y tal por Instagram, y me dijo, que si le ayudaba un día a grabar un vídeo, y dije, venga, sí, no me importa, tal, y ya pues empezamos a hablar, empezamos a hablar, le ayudaba a grabar vídeos, él me comentó, me dijo, tío, si te mola tanto esto, ¿por qué no lo intentas tú? Me dejaba su cámara de YouTube y tal, y así empecé, yo empecé con su, a ver, mi primer vídeo realmente fue con un iPhone 6S, que lo grabó con el móvil ese Ricky, y luego ya me empezó a prestar a la de su cámara. Pero cuando tú empezaste a like, por ejemplo, ¿cuántos seguidores tenía en ese momento? Uf, no me acuerdo, creo que... ¿Pero ya era relativamente grande? Sí. ¿O estaba comenzando? estaba comenzando, no me acuerdo si tenía los 100.000 ya, no, los 100.000 no los tenía todavía, tenía 70 y algo, 60 y algo. Sí. Sí, 60 y algo, 70 y algo. además él tuvo un crecimiento muy bueno, se juntó, hizo varios vídeos con By Virus, creo que fue... Sí, en el verano. Un crecimiento que te cagas. Sí, tiene un vídeo de un pulso con él, que son 3 millones de visitas, creo. Flipa, ¿eh? Que está bastante guay. Sí, sí, luego empezó a hacer vídeos de estos, de los que hemos dicho antes, que son muy atrevidos, que sí salió corriendo en el metro, a ver si... Sí, una cara contra el metro. Una cara contra el metro, tío. Vídeos así que están, están currados, o sea, son interesantes. son cosas que no todo el mundo es capaz de hacer. Y funciona muy bien, tío. Los vídeos callejeros a la gente le fascina. Te lo pregunto, antes no tuviste ningún tipo de rivalidad con él? No. Porque hasta el final, cuando hay números, ¿no? De por medio, un poco tu vida ha cogido más visitas. Nos venía bien. Nos venía bien por el hecho de que, si él y yo, nuestros canales son hermanos, por así decirlo, subimos el mismo día siempre, a la misma hora, y nuestro contenido es muy parecido, si tú tienes 100.000 visitas, el mío sí o sí, va a acabar teniendo 50.000, por ejemplo, porque va a aparecer el primero recomendado, al lado tuyo. Y encima, si yo te lo he grabado y la cámara, el micrófono escucha, muchas veces, moica, 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 de alguna forma u otra, tiene que, tiene que quedarse la gente, o incluso el, como sea, el algoritmo, lo tendrá que detectar, y recomendar el canal que dice. Hostia, o sea, que hacías como fair play, en plan de, hablabais la hora, para no pisaros, ¿no? Sí, sí, no, todos lo teníamos cuadrado, o a lo mejor les decía, venga, yo a las 10, y tú a las 10 y 1, y el día siguiente, tú a las 10 y 1, y yo a las 10, y así, luego en la pantalla de, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo bien, de suscripciones, aparece primero el vídeo de uno, y luego el vídeo de otro, y luego al día siguiente, pues lo hacíamos al revés, para que primero apareciera el vídeo del otro, y luego del uno, y así, porque si tú lo subes a las 10, el que lo suba a las 10 y 1, va a aparecer por encima tuya, a mí algo parecido, me pasó en la época, ¿tú te acuerdas de Kike G.C. Lifter? pues tenemos un vídeo, o sea, un contenido muy, muy parecido, y muchas veces nos recomendamos, la pestaña de comunidad, que es una pestaña muy interesante, y era como que nos damos impulso, y era genial, eso funciona, que te cagabas, no sé ahora cómo hubiera, porque ya estoy un poco afuera, la pestaña como Batman y Robin, era muy bueno, luego hubo un distanciamiento, entre tú y Alay, ¿se puede saber qué pasó? pues simplemente, pues cada uno eligió su camino, por así decirlo, y estuvimos, seis meses, a ver, no me acuerdo si fueron seis meses, o un año y seis meses sin hablarnos, pero luego ya quedamos, si no me lo quieres contar, no me lo cuentes, pero ya algo pasó, he cambiado esto de, cada uno sigue su camino, a ver, sí, pero como fue algo un poco personal, quizá, quizá él no quiere que se cuente, así que no pasa nada, se respeta, pero yo lo que comento es, no me acuerdo realmente, si fue un año y seis meses, o seis meses, eso sí que es verdad, pero luego quedamos, hablamos, y dan colegas, ahora mismo no hablamos mucho, pero yo creo que si yo le llamo, o él me llama, uno va a estar para otro, y ya está. ¿Puedes decirme si fue algo relacionado con YouTube, o fue algo completamente ajeno? Sí, ¿sí qué? Que sí fue algo relacionado con YouTube. ¿Ves? Había rivalidad, o sea, algo que a lo mejor a uno de nosotros le pareció feo. Sí, pero yo creo que fue, fue simplemente como un rebote, y como los dos somos tan cabezones, ninguno dimos el brazo a torcer, hasta que los dos decidimos dar el brazo a torcer, y se solucionó. También hay muchos chavales. Sí, joder, yo tenía 18 años, y él me saca 5, él tenía 23. Hostia, te saca 5, pensaba que erais más parejos de... Ah no, 5 o 4, no me acuerdo bien, bueno, él tenía, no, él tenía 22 y yo 18. ¿A día de hoy tu relación con él cómo está? No hablamos nada, antes sí que hablábamos todos los días y tal, pero no hablamos nada, pero yo creo que si yo le escribo o él me escribe, vamos a estar ahí. ¿Tú sabes cómo le está yendo a él actualmente? No, tío, no tengo ni idea. Creo que está en Colombia. Joder, pues mira. Creo. Ah, creo que sí, con Federía, Con Sergio, sí, sí, es que yo sigo el podcast de Sergio, no sé si has visto que ha sacado un podcast nuevo, que creo que es, tengo un plan, puede ser, sí, y me gusta mucho, tío. Pues sí, está por Colombia. Pues pasamos, a ver si nos da tiempo, sí, nos da tiempo. Etapa, Gin Sailor y Procis. ¿Fueron tus patrocinadores? ¿A día de hoy sigues con estas marcas? Con ninguna, no estoy trabajando con nadie ni con nada de las redes sociales. Completamente desvinculado. Completamente desvinculado. O sea, lo único que mueves es tu Instagram. Y casi que ni eso a veces. En plan, por ejemplo, llevo más de 24 horas sin subir una historia. O sea, la historia de hoy va a ser contigo, por ejemplo. ¿Te consideras una persona completamente anónima ya, a día de hoy? No puedo ser anónimo, porque siempre hay alguien que te va a recordar, pero sí que me considero que estoy en las sombras, que estoy escondido. ¿Y eres más feliz ahora? Pues a veces mentalmente sí, tío. Estás como más tranquilo, Sí, pero te voy a explicar también por qué. Todo el mundo que veas en redes sociales, que todas sus historias son sonriendo, happy flower, y pasándoselo bien, miente, tío. Totalmente. Dime tú, sinceramente, dentro de las redes sociales, ¿cuántas veces has hecho una historia a la primera? Totalmente. Hombre, yo sí que he hecho historias a la primera, pero porque yo también soy muy, para Instagram soy muy campechano. pero todos los happy flower, tío, la gente que... Ah, que lo repite, en plan de... Claro, tío. Sí. A mí se me han muerto dos gatos. ¿Cómo voy a subir historias, tío? Cuando se me muere alguien como si fuese mi hijo. A ver, también depende un poco de cómo lo enfoques, porque yo es que en mi caso, mi Instagram es como muy personal. Yo no busco un crecimiento en Instagram. Claro. O sea, es que muchas veces no lo pongo ni en mis vídeos, sabiendo que puedo hacer spam, ¿sabes? Yo pongo todo el foco en YouTube, que es mi trabajo, e Instagram pues crece de manera colateral a medida que la gente me va conociendo en YouTube, al que le apetezca, pura mierda. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, yo en mi sentido, en ese sentido, como me lo tomo de esa manera, sí que tengo esa... No tengo presión y subo una historia cuando me apetece y que un día que estoy cansado, pues no subo historias. Claro, esa es otra. La gente, que está enferma, ¿cómo es capaz de subir historias? Si realmente tienes fiebre de 40 de fiebre, ¿no eres capaz de coger un móvil y hablar a la cámara? Sí eres capaz, pero no te apetece. Y si lo estás haciendo... ¿Cómo puedes forzarlo? Claro, si lo estás haciendo es porque... Yo creo que mucha gente de Instagram se esfuerza un montón. Claro, y es lo que a mí no me gustaba. Yo a mí no me gusta ser un personaje porque yo sí he sido un personaje en mi canal de YouTube. Porque las entrevistas tienes que ser un personaje. Porque hay muchos vídeos míos que son, como tú me has dicho antes, sexualizados, o ligando. Y tío, yo ahí tengo que ser Moika. Yo fuera de ahí, yo soy Adrián. Yo he hecho vídeos así con pareja y yo dentro del vídeo soy Moika, pero fuera del vídeo a mí las chicas me han dicho oye, ¿de verdad quieres mi número que quedemos? Y le digo, no, no, yo tengo pareja. Esto es un vídeo de YouTube, esto es mi trabajo. Lo siento. Y dentro del vídeo vas un poco como de pájaro, ¿no? Y dentro del vídeo sí que he tenido que dar un poco más pie con bola, pero siempre he tenido muchos límites. Y luego, por ejemplo, ¿eso no te acarreaba problemas en tu relación privada? Que yo supiera no. En plan, dentro de eso que yo supiera no, pero porque yo siempre lo he hablado y he dicho, yo antes de conocer, Adriana era mi pareja en ese momento, yo le decía, este es mi trabajo, estos son los tipos de vídeos que hago. Es lo que hay. Si nos gusta, bien. Si no, no podemos hacer nada. Y ella lo aceptó. Así que por ahí es súper guay. Pues te puedes creer que a mí sí que me ha acarreado problemas simplemente yo que sé, hacer una reacción de físicos en general y salir una chica y reaccionar un poquito, pues hacer algún comentario, ¿no? Que puede ser incluso casposo, ya lo reconozco. Sí, pero lo haces por el vídeo también. Pero que lo haces un poco para hacer un poco tonto muchas veces. Pues eso acarrearme problemas. De decirme igual a mi pareja, pero qué baboso has sido. Yo, pero qué baboso, ¿de qué? Sí, es por la comedia. Si lo digo, claro, tío, sí, pero sí, sí, tío, me ha pasado. Entonces, ya no trabajas con ninguno de ellos. ¿Qué tal fue tu etapa con Jin Sailor? Pues la verdad que yo me sentía como si fuese un hijo para ellos, para los dueños. Así que es que no tengo quejas. ¿Cuántos años estuviste en total? No sé si dos o tres. Es que tengo un poco como de lagunas, tío, porque como también pillo la cuarentena de por medio, el año ese de... Es como que ese año no ha existido, es un poco extraño todo. Como que no se nos han arrebatado de la vida. Dos o tres años. Y siempre nos han tratado genial. Todos los viajes nos lo han pagado ellos. Los viajes, comida, avión, estancia, ropa, todo. ¿Qué tal les va a día de hoy? No sé nada. No sé nada. Pero porque tampoco estoy teniendo contacto con ellos. Yo sí que me he fijado que era una marca que hacía como muchas quedadas, ¿no? Sí, pero le gustaba crear comunidad. Le gustaba crear mucha comunidad. Más que ser, digamos, contrato a todo el panorama fitness y tengo así a todos los héroes de todos, cojo a un grupo de 10 chavales jóvenes y así los chicos y las chicas se sienten identificados. Y hago una comunidad grande. Sí que es verdad que me he fijado que como que fichaban mucho calisténico. Sí, y ahora están fichando mucho power, creo. Porque le gusta mucho como a lo mejor el rendimiento deportivo, ¿no? Sí. Porque yo me fijé que en la época que tú estuviste estaba Carolina, que hacía power. Sí. Estaba Sergio Ordóñez, que hacía calistenia. Estaba Lai, que hacía un poco de todo, ¿no? Sí. Al final le dio polas dominadas, hacía fuerza. Estaba una chica que se llama Jessica, que creo que es calisténica. Sí. Y estabas tú. Y Paulita, Paulita Workout también, que es calisténica. Fíjate, un montón de calisténicos, tío. Sí. O sea, es una marca que a lo mejor su marca personal quiere que se asocie a gente de rendimiento, más que a lo mejor de postureo físico. Eso, más que de postureo físico, que sea de salud. Sí, como unos valores más de un atleta, ¿no? Eso es. Eso está bien, tío. Y ahora lleva gente power. A ver, no son todos power, sino que creo que están cogiendo más power. Es que no, es que no estoy muy vinculado. Lo poco que veo es eso. ¿Y con Prozis qué tal te fue? Con Prozis bien, tío, salvo el último tramo, que sí que... Esto nunca lo he dicho por las redes, lo que voy a decir ahora. Hice un sorteo con ellos y a última hora me cancelaron el sorteo. Y yo dije, pues estoy quedando fatal con ellos, tío. Y como encima ya tenía pocas ventas yo ahí porque no subía nada a las redes, pues es como, pues mira, me salgo de Prozis y me lavo las manos con todo y a tomar por culo. Pero ese sorteo no lo hice porque me lo quitaron ellos, por ejemplo. Incluso tuve que quitar la publicación y la gente... Algunas personas me dicen, oye, tío, cómo eres tan cara dura que he participado en el sorteo, te he seguido, tal, no sé qué. Y yo he dicho, pues mira, campeón, te lo voy a enseñar además con todo. Y le enseñé las conversaciones de cómo me decían que se cancelaba el sorteo y los seguidores aquí dicen, no, pues se cancelaba. ¿Pero qué motivo se daban para cancelarlo? Que se cancelaba el sorteo. Punto. Sí. ¿Llegaste a facturar bastante? ¿Sabes la cosa? Que yo nunca he hecho... Por ejemplo, en tu prime como influencer, no sé si te animarás a decirlo, puedes decir ingresos de tu mejor mes contando, pues, YouTube... No te esperes mucho porque ya te he comentado que la monetización de mi canal estaba pochísima, tío. Y, por ejemplo, en esto, en Procis, yo como no estaba dado de alta como autónomo, no podía sacar ese dinero. Yo lo tenía en la web y lo cogea con suplementación o con, yo qué sé, hay un proyector, porque compro un proyector. El patinete, pues el patinete. Hostia. Con esas cosas. Era una putada, sí, porque no podía sacar el dinero porque no era autónomo. Hostia, entonces no me sabrías decir una cifra. ¿Qué te digo? Entre todo, si el dinero de Procis lo hubiera sacado y tal, no es mucho, porque te va a parecer una mierdecilla para las visitas que he tenido. El mes más tocho han sido 5 millones o 6 millones. 5 millones. Y fueron 2.000 entre todos, solo, eh. Porque yo creo que tenía algo mal en la monetización, tío. Es que no es normal. YouTube te estaba... Es que 6 millones de visitas en un mes. Eso es. Y que... Tengo que aclarar una cosa. En esos 2.000 que digo, estoy contando con Jim Saylor y estoy contando con Procis. Sí, sí. No estoy contando solo con YouTube. Tenía que haber sido mucho más. Te robaba. Sí, sí, a mí me han robado. A mí me han robado. Chicos, continuamos. Pequeño corte para darle a las cámaras y volviendo al tema de Jim Saylor. En aquella época, ¿tú mantienes, por ejemplo, relación con la gente de aquel entonces? Es que, ¿sabe lo que pasa? Que como me he distanciado tanto de las redes sociales, no hablo con nadie de las redes sociales. Joder, ¿no te da un poco de penita de que parece que no es un poco como falsa amistad? Sí, pero la cosa es que yo también tengo un problema y es que yo trato a la gente como a mí me trata mucho. Si yo siento que esa persona está despegada a mí, yo me despego más aún porque no me siento arropado. Si yo veo que esa persona me trata bien, yo te voy a tratar mejor. Entonces, si a mí nadie me da nada, pues yo no puedo dar nada. Es lo que es como que si no veo un feedback, ¿para qué voy a dar yo algo si a lo mejor me lo vas a acabar rechazando? Ya, ya, ya. Por ejemplo, de todos aquellos, ¿cuál es con el que mayor trato tienes a día de hoy? No. ¿Con ninguno? ¿Con ninguno? ¿Con ninguno? Con ninguno. Hostia puta, tío. A mí sí que me parece un poco triste eso. Claro, porque del punto de ser una familia, porque éramos una familia, a que ahora no hablo con nadie, puede ser extraño, pero como yo soy de esta forma, tampoco me afecta. Ya, ¿tú tienes tus amigos de toda la vida, del barrio? No, tampoco, yo solo me, en plan, yo me echo un grupo de amigos ahora nuevo, que es ahora, pero siempre está Ricky. En plan, Ricky es, por así decirlo, como mi hermano. Si tuviera que ponerme entre una bala y él, yo me pondría entre una bala y él. Grande Ricky. Saludos. ¿Cómo está Moika a día de hoy? ¿A qué te dedicas? Para que la gente sepa. Vale, ahora mismo yo me dedico a ser camarero. Yo trabajo en la discoteca de Joe, que es una de las más grandes de Madrid y la verdad es que estoy mejor de lo que yo esperaba. ¿Por qué? Porque yo tenía, digámoslo así, cuando era un crío, con 18 años, yo tenía dependencia a las visitas, tío. Entonces, emocionalmente, no es bueno, porque eres mazo de polifacético, estás esquizofrénico todo el día, estás mirando todo el rato las visitas. A mí ha llegado a regañarme en su día al aire y decirme, tío, deja de hablar de números. Dice, está mal eso. Dice, ¿qué se te pasará? Porque de momento eres un crío y solo piensas en eso. Dice, pero se te pasará y te darás cuenta. Es que es como que llega un momento que vinculas tu amor propio con esos números. Sí. Y tu sentimiento de valía va fluctuando como si fuera la bolsa, tío. Sí, tío. Es una movida, la gente, hasta que no lo vives, tío. Y ahora, como digo, en el trabajo estoy genial, me tratan como si fuese un rey. ¿Trabajas de...? Trabajo de, pues ahora en verano de miércoles a domingo y es horario de noche porque es una discoteca, pero bastante guay. Todos los compañeros de trabajo súper majos, soy de los más pequeños, así que soy como el chiquitín de allí. Así que yo estoy encantado. ¿A qué hora entras y a qué hora sabes? Depende de los días. Si es sesión latina, salsa, bachate y zomba, más o menos a las ocho y salgo a las dos y media. Bueno. Seis horas y media. Es una jornada normal, solo que como es un poco nocturno. Y si te pasa rápido porque al final pones copas, interactúas con la gente. Eso es. Y luego si es sesión comercial, de once a seis, seis y media de la mañana, a no ser que hagamos tardeo, que con el tardeo es de tres y media a seis de la mañana. Eso sí que es jodido. Esos días, por las noches, sí que me ha pasado muchas veces que estás un poco más irascible, si alguno te levanta la voz o se pone tonto, yo no me complico, no pierdo energía. Le pego cuatro gritos y si sigue así, llamo a seguridad y a tu casa. Yo no quiero hacer tonto. Son como muchas horas de pie, en plan que tienes que acabar cansado. Sí, y bueno, tenemos una hora de descanso y hay gente que la usa, pues yo que sé, pasar con el móvil, comer, yo me tumbo en un sofá y me quedo dormido. Pero tenéis una hora de descanso. Tenemos una hora de descanso, pero porque entre la fiesta del tardeo y la fiesta nocturna hay una hora. El tardeo a lo mejor es, yo que sé, el de la pool party fue de cuatro y media a diez o a nueve y media, ¿vale? Y luego de diez a once, once y media, pues ahí tenemos tiempo para cenar y luego para lo que quieras. La idea es no salirte del recinto de la discoteca, pero porque imagínate que sales a la que quiere volver ahí a Taxco, no llegas a tiempo o tal, pues ya te quedas allí y la gente pues habla entre ellos o se pone con el móvil y tal, yo me he hecho una siesta. Oye, si tienes la capacidad de quedarte dormido, es maravilloso, ¿eh? Llegaste a competir en culturismo, ¿no? Sí, competí pero con 17 años. Justo fue en los primeros vídeos de YouTube. ¿Qué tal te fue? Bien, pero claro, a ver, yo como digo, sí, que de primero, super guay y todo, pero claro, era una federación muy baja, ese, con el nombre que te voy a decir ni la vas a conocer, IBFF, no IFBB, IBFF. Entonces, los físicos que había tampoco eran tan allá. También hay que decir que claro, yo tenía 17 años, llevaba solo siete meses en el gimnasio, entonces, también tiene ese mérito, venía de estar gordito y tal, y bastante guay. Y es algo que también me cambió la vida porque me hizo aprender a que puedo ser disciplinado, que puedo cumplir con X cosas, que la meta que me ponga la voy a cumplir. Es eso. A día de hoy te sigues cuidando, ¿no? Sí, pero no tanto, no nos vamos a mentir. Por ejemplo, el hecho de ser una persona que sigue yendo al gimnasio, que se cuida y trabajar en un sitio de noche, es complicado. Es difícil, por ejemplo, cuando llevas los cinco días trabajados, cualquiera que me escuche va a decir en los comentarios, el niñato este que trabaja 35 o 40 horas semanales es un trabajo normal, vale, la puta que es por la noche, entonces, el cambio de horario de dormir por el día y tal es un poco jodido. Es un cansancio diferente. Claro, y como, digamos, como no son turnos rotativos siempre de noche, se me cambia el sueño. Claro. Entonces, a la hora que está el gimnasio abierto, muchas veces estoy dormido y lunes y martes que descanso, me tiro toda la noche despierto. ¿Qué hago? No puedo entrenar. Es un putador, eso. Pero sí que lo sigo manteniendo y entreno al mínimo cinco días a la semana. Pero yo, por ejemplo, me refiero más a las tentaciones, el hecho de que estás trabajando de noche y después me hago una copita para aguantar. Ah, no bebo, no bebo alcohol. O sea, eso lo llevas bien. No bebo alcohol, nada. Y siempre tomo... te entiendan muchos compañeros que se toman una copita. No podemos. El alcohol no está permitido para los trabajadores. ¿No os dejan? No, no, no está permitido. Pero un poco de estangis bajo la barra. Nada, 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 nada. Tenemos cámaras que se ven y cámaras que no se ven. ¡Hasta puta! Hostia, y para aguantar, por ejemplo... Red Bull, Coca-Cola cero... Eso sí puedes. Sí, sí, tenemos barra libre. A ver, tampoco vamos a abusar. O sea, salvo alcohol puede... Eso es. Lo que sí que estoy intentando es reducir todos los Red Bulls posibles y solo tomo agua y Coca-Cola cero. Es que el Red Bull es una bomba, ¿eh? Ya, yo he llegado a tener épocas de tomarme cuatro y cinco monsters al día. ¿Y te deja como... como taquicardia, tío? Ya no me haces nada de la cafeína, ¿no? Tu corazón ya es como, bueno, venga, otro más. yo he tenido épocas que esto es horrible, no me hagáis caso, de a lo mejor me toco un entrenamiento de piernas, cuatro pastillas de cafeína, ochocientos miligramos al cuerpo, porque sí. Pero para dormir, tío... No me afecta. La tolerancia. Sí, ese es el problema. Muy bien, tío, vamos a pasar al último bloque que es Comunidad Fitness Actual. ¿Cómo la ves? ¿Te gusta? No me gusta nada. ¿No te gusta nada? Es horrible, es horrible. Lo siento que lo digas así. Cuéntame. Cualquiera, a día de hoy, por culpa, en plan, por desgracia o gracias a TikTok, es Influencer Fitness. Ejemplo básico. Lo veo que todos son una repetición del otro. Tú ves a los grupos de chavales por la calle y todos tienen la misma ropa y el mismo peinado. Pues en el fitness todos tienen los mismos vídeos subidos. Ya no hay originalidad, tío. Yo no veo... Y por ejemplo, YouTube se ha abandonado. Totalmente. Ya no hay 20 canales fitness que los 20 suban el mismo día, el domingo, a la misma hora y que todo el mundo tenga contenido. Todo el mundo quiere algo rápido. En un minuto. Un vídeo de TikTok. Si no me gusta, lo paso. Nadie le da oportunidad a YouTube ya. Y eso yo creo que también es uno de los problemas y cosa que no me gusta de subir contenido. Porque todos hacen lo mismo. ¿Quién no ha subido? Que yo también lo he subido. El vídeo de... Por ejemplo, como me veo en el gimnasio y te quita la sudadera, como yo creo que soy y se quita la sudadera hace boom. Ya. Todo el mundo ha subido eso. Ya. Todos los vídeos virales los copian. Pero tú, por ejemplo, en YouTube no crees que hay buenos canales? En el fitness, por ejemplo, creció mucho Jorge Atavés, Pradels... Sí, pero todos son culturismo. ¿Cuál es el fitness entretenimiento? Yo. ¿Qué más? Ya, de entretenimiento quizás hay poco. Claro. ¿A ti, por ejemplo, te parecía más divertido canales del perfil que tú tenías o fuerza explosiva? Claro, a ver, no es porque fuera mío o porque fuera de mi colega, sino que yo lo hacía porque me gustaba. Claro, no, si muchas veces creamos el contenido que a nosotros nos gustaría ver. Eso es. Yo siempre que recomiendo es esto, cuando tú quieres hacerte un canal y tú te estás editando el vídeo, mientras lo estás haciendo, preguntarte, tú esto, si lo hiciera otro, ¿lo disfrutarías? Si no lo disfrutas... O yo lo vería dentro de cinco meses. Si no lo disfrutas... ¿Se lo enseñaría a mis amigos orgullosos? Mira a ver si lo estás haciendo bien las cosas. O muchas veces, por ejemplo, he tenido en las entrevistas alguna pregunta que digo, ¿qué me gustaría saber de la gente? Y aprovechar y grabar un vídeo sobre eso. Ya. Sabes, de decir que... Yo que sé, ¿qué quiero saber? ¿Qué cuerpo le gusta más a la gente? ¿Cómo tal? Pues hago un vídeo sobre eso. ¿Y a día de hoy qué canales consumes de la comunidad fitness? Nada. Absolutamente nada. Aparte que no tengo mucho tiempo, pero he dejado... Es que he dejado hasta de ver YouTube, tío. Hostia, puta, tío. Es muy heavy, ¿eh? Es como un... Ha sido un cambio muy radical, pero es que antes estaba tan obsesionado con YouTube que yo me acostaba viendo el Social Blade, ¿vale? Me levantaba viendo el Social Blade a ver cuánto había crecido. Hostia, y veía todos los vídeos que subía toda la comunidad. Los domingos a lo mejor era un día de tirarme a lo mejor cinco o ocho horas así, enfrente del ordenador diciendo, vale, esta subió este vídeo, veinte minutos, veinte minutos de vídeo, lo veo, el siguiente, lo veo, el siguiente, lo veo. Para ver qué hacía la competencia, intentar mejorarlo o coger ideas de ellos también. pero eso te digo con hable de hispana y con América, con americanos porque ahí se sacan las ideas de España muchas veces. Tío, yo no jamás me imaginé que pudieras estar tan obsesionado. Pero porque cuando hago las cosas me gusta hacerlas muy bien, tío. Hostia puta, y con un enfermo viendo toda la comunidad ahí, y cuando lo hacía yo me ayudaba Ricky. Hostia puta. Sí, y por eso fue yo creo que el crecimiento. Y en aquel entonces ¿cuál era el canal con el que más rivalizabas? ¿Con el que más te fijabas? ¿O lo tenías más como un referente a Batiker? Mi referente siempre ha sido Connor Murphy, tío, hasta que se le fue la olla. Ojo, pero bueno, es bueno el tocho, se fue un tiburón. De ahí mis vídeos y tal. Y si volviese a hacer vídeos sería Jesse James West. No sé si le conoces. Me suena. A ti, por ejemplo, el movimiento Aesthetic te ha gustado. Sí, sí, tengo vídeos de ese estilo. Y a día de hoy te siguen gustando. ¿No lo ves un poco como con...? La gente te da vergüenza y tal, pero tío, si tienes un buen cuerpo es referencia de que te lo curras y que tal. Sí, pero... ¿Puedes quedar de chulo? Sí, puedes quedar de chulo. Si tienes un buen cuerpo, claro, pero el comportamiento más o menos es lo que... Ya, pero como es un personaje, luego tiene que conocer a la persona que hay detrás de las cámaras. Es distinto. Yo lo veo desde mi prisma también que estoy ya casi rozando los 40, que al final quiera o no eso se nota mucho. Claro, yo es que tengo 22. Soy un crío todavía. Claro, claro, claro. A mí son vídeos que sí, aunque digas, el tío tiene buen físico, no dejan de ser vídeos que me generan un poco como sensaciones enfrentadas, ¿sabes? El ejemplo de Titan Fit en la biblioteca. Sí. Es un vídeo que, joder, lo termino viendo porque tiene su cosa, pero sí que por momentos siento ganas de golpear. Te lo juro, ¿eh? Es como que van pasando varias emociones muy diferentes por mi cuerpo. Sí, pero ¿sabes la cosa, tío? Que ese vídeo llama mucho la atención a gente joven. Ya. Porque a mí me han llegado a decir que con los vídeos que tengo en la playa, chavales de 16, 17, 18 años, yo en esa época tenía 18, tío, decirme, tío, para mí eres un dios. Dice, porque yo no me atrevería a hacer eso con la edad que tienes, ¿sabes? De acercarme a una mujer o a una chica y decirle, oye, ¿me echas crema? No, dale, venga, pues hacemos un reto. Si hago cinco flexiones contigo encima, me echas la crema. Venga, vale. Y aceptaba a la gente. Y aceptaba a la gente, sí. Y por ejemplo... También el hecho de que tener una cámara en la mano es una muy buena excusa. Claro. Sí. Pero, por ejemplo, ese formato de vídeos ¿es porque tu personalidad es así, fuera de cámaras? ¿O realmente tú forzabas mucho, te daba vergüenza, pero te obligabas a salir de la zona de confort? A ver, a mí siempre me gusta salir de la zona de confort, pero soy una persona muy extrovertida y soy una persona que siempre que le han dicho no hay huevos a... Digo, venga, el primero. Y me apunto a todo. ¿Sabes? Entonces, sí que es un personaje lo que hay detrás de esos vídeos, pero por el hecho de que yo jamás me voy a comportar como una piba de forma altiva o voy a sobrepasarme o tal, pero también me gustaba hacer esos vídeos. Si no, no los haría. Nunca he hecho un vídeo que no me gusta hacer. O sea, te consideras extrovertido, ¿eh? Sí. Muy bien, tío. Vamos a pasar... Bueno, me gustaría preguntarte también por el tema de en ese boom de crecimiento que tuviste, que tenías 5 millones de visitas al mes. Claro, en ese momento se te acerca mucha gente, ¿a que sí? Mucha gente quiere colaborar. Oye, tío, a ver si grabamos, tal. Luego tú, cuando dejaste de subir vídeo, notaste todas las personas que venían por interés que como desaparecieron. ¿Sabéis el problema? Que yo desde que empecé a subir vídeos aún sin tener seguidores, solo por subir vídeos, he creado una coraza y no creaba amistades también por eso, porque me daba miedo a que fuese por interés. Entonces siempre he rechazado a todo el mundo. Sea una buena persona, sea una mala persona, me da igual, no quiero conocerlo. Me daba miedo. Me daba miedo a que luego lo acabase pasando yo mal, entonces prefería tener una coraza y no crear amistades. Por si acaso realmente no me querían. Hostia. Pero a lo mejor iban con toda la buena intención del mundo los pobres chavales, pero siempre he rechazado. Ya, yo creo que hay un poco de todo y al final estás un poco a la defensiva. Siempre que se acerca estás ahí a la defensiva. ¿Qué cambiarías de la comunidad fitness actual? Hostia, ahí me has pillado. Ahí me has pillado. ¿Qué le pondrías? Está claro que el culturismo, los canales de culturismo no te están llamando mucho. Quizás pondrías otra vez esos canales. Pondría más entretenimiento, eso sí. Pero es que tampoco se le puede pedir perasadormo, tío. Estamos en una transición en la cual ahora es mucho disciplina de no pain, no gain culturismo, no pain, no gain powerlifting. Ya transicionará otra vez a otra cosa. Ahora mismo se supone que los que salíamos a la calle y tal éramos unos payasos con visitas. Porque a mí me han llegado a decir que me han llamado niñato con visitas por tener más visitas que otra persona. ¿No te han dicho alguna vez que eres el piscinero del fitness? Sí, nos lo han dicho a mí ahora. Sí, ¿verdad? La verdad es que lo que has señalado es cierto. Es verdad. Hubo una época que se puso muy de moda la fuerza, el powerlifting. Ahora es como el culturismo. Ve, por épocas. Y algún día serán los papers y otro día será volver a... También ha sido la época de los papers. Sí, también. De muchos científicos. Y dará la vuelta otra vez. Pues como en el 2019 a finales fue la época de lo de los naturales y los no naturales. Con lo de Nadine y tal. La cruzada, tío. Menuda cruzada. Y luego también hubo una época en la que se llevaba mucho la calistenia, tío. Claro, si es que va... YouTube va por épocas. Es como todo. Qué bueno. Es como todo. Es como la moda de los peinados, de la ropa, de todo. Entonces, algún día volverá. Sí, sí, que es cíclico. Que al final se vuelve a repetir. Se volverá a poner de moda el power. Pero si tuviera que cambiar algo es que realmente volviera todo el mundo a remar con todo el mundo. Y no me refiero a llevarse bien y tal. Porque no sé cómo se llevarán entre ellos. Sino que, tío, yo no sé cómo lo hacíamos antes que todos subíamos un vídeo el domingo a las siete y media, ocho y media de la tarde. Porque es cuando mejor funciona el vídeo. Sí, pero es que ya no. O por lo menos hubo una época que no lo veía. Yo la misa siempre la subo los domingos a las nueve, entre las nueve y las diez. Eso es. Claro, en verano se subía a las nueve y media, diez. Claro, yo en verano si hay más horas de luz lo subo más tarde. Claro, cuando la gente vuelve a estar en casa, no, no lo subo. No lo van a ver. La gente está llegando ahora, lo subo. La gente se está preparando la cena, lo subo. Claro, eso es lo que cambiaría por así decirlo. El que volviera a ser todo una comunidad fitness y que los vídeos de YouTube se volvieran a subir en masa a la vez. Porque eso nos retroalimentaba entre todos y nos ayudaba a todos. Ya, crecemos como comunidad. Eso es. Hombre, ahora a la comunidad le está empujando mucho Pradels. Pradels, no sé si le sigues un poco. Nada, sé quién es y tal. Le han invitado a la Resistencia, está haciendo lo que es el culturismo mucho más meistre y se nota, se nota mucho. Incluso gente que se dedica profesionalmente a asesorar y dice, es que me ha venido un paquete de clientela de Copón gracias al rebufo de Joan, tío. Qué bueno, entonces. ¿Me quieres preguntar algo? Yo ya termino contigo, ¿eh? Sí. Pues es que no sabría qué preguntarte. Algo que te nazca, que quieras saber del padre. Claro, es que, no, ya tenía una pregunta pero es que la respondió mientras... Mira, yo tengo otra pregunta. Adelante. En algún momento tú pensaste este calvo, igual me haces un vídeo. En plan de estos cañeros que yo hacía. Sí. Sí, ¿eh? Sí. Tenías un poco de miedo, ¿eh? No, no miedo porque nunca me he querido esconder de nada. Hombre, nunca nos hemos llevado mal. En plan, las veces que habíamos interactuado era bien. Sí, yo decía, ha habido en dos situaciones que digo, va a salir un vídeo, sí, cien por cien. Sé lo que no ha salido. La primera, de cuando hacía tantos vídeos con mujeres en la playa y tal, digo, me va a llamar misógino o... Sí, te lo juro, digo, me va a poner un vuelto y media por las mujeres. Es presioneta del fitness. Sí, sí, oye, pues sería buen título. Puedo, puedo subir. Coge vídeos antiguos. Claro, recicla, recicla. Le borro la fecha y a tomar por culo. Y cuando, cuando nos separamos a la ello de subir vídeos. Yeah, guapo, es que yo no me enteré. Solo que ahí, no, yo ahí pensé y dije, a lo mejor no lo hice porque como no lo hemos hecho público, claro, no se va a meter y es normal. Claro, claro, claro. Entonces no me quieres preguntar nada. Es que tío, te iba a preguntar de forma personal si tenías pareja y tal, pero es que ya le has respondido. ¿Lo he dicho en el vídeo? Sí, ¿qué he dicho? Has dicho que por hacer comentarios en algunos vídeos te ha... Hablando en pasado, ¿no? Eso es. Por las malditas que han estado en mi vida. Me llevo relativamente bien con todas. Con el 100% no, porque es difícil un pleno, pero me llevo, con la mayoría me llevo bastante bien. O sea, que es broma. No, no tengo pareja, tío. Ahora no tienes pareja. Estoy muy centrado, tío, en mí mismo, estoy muy centrado en mi trabajo, disfruto mucho, estoy intentando vivir más el presente, porque yo también he tenido épocas en las que estaba como muy pendiente de YouTube, de las visitas, ¿no? Y no terminaba de conectar. Mira, algo que te quería preguntar, ¿te has dado cuenta de que quizás ahora conectas más con la realidad cuando has dejado las redes sociales? Sí, y yo, por ejemplo, me pasa mucho, yo cuando me voy de viaje fuera de España, luego a la que vuelvo digo, hola, si no he hecho casi fotos y no he hecho vídeos, porque me gusta vivirlo. Más que grabar y hacer fotos, me gusta vivirlo y guardar el recuerdo en mí. Y muchas veces voy con los colegas y digo, esto lo tenía que haber grabado, pero luego digo, ya, pero si lo grabo no lo disfruto igual. Ya, yo soy partidario de grabar y las fotos justas, ¿eh? Sí. No es la gente que está en un concierto grabando, que dices tú, o gente que está viendo los fuegos artificiales y grabando, dices tú. Y que lo ven a través de la pantalla, no el ojo. Pero yo te juro que me pregunto, ¿pero luego en su casa que lo va a volver a ver? Si no lo va a volver a ver, ¿para qué lo graba? Para hacer una puta historia, hemos estado viendo los fuegos, tío, que nos suda la polla que hayas visto los fuegos. Lo hemos visto todo ya. Me suda la polla. Hemos visto siete historias ya. Es que me suda la polla, o sea, en su cabeza suena espectacular, ¿no? Mira, mira, la gente como me va a ver viendo los fuegos artificiales. Tengo una pregunta, se me acaba de venir. Dale, caña. Sé bueno, ¿eh? Si no, es súper sencillo. Que ha sido muy bueno, ¿eh? ¿Echas de menos o en algún momento has echado de menos tu antiguo trabajo a comparación de este? Sí. Por las aventuras y tal que has vivido, ¿no? Por las aventuras o por esa paz mental, tío. Sí. Porque las redes sociales es un run-run constante. La gente piensa que es muy fácil y yo cuando he hablado con esa gente y me han conocido de verdad, me han dicho es más difícil de lo que parece. Yo he echado en falta el decir, tío, yo me acuerdo que me llevaban al monte, me llevaban 15 días, me soltaban, me acuerdo que por aquella época no tenían internet en el móvil, si querías hablar con alguien era un mensaje que te costaba dinero, un SMS. me tenías que escribir a letras contadas. Ya. Y yo me acuerdo, tío, la sensación de estar en el monte, no sé, tío, era muy bonito. Era como mucha paz mental y conectabas más con la vida, tío. Es como que ahora con las redes sociales es como hay dos vidas, la real y la paralela. Sí. Y tío, te enreda mucho las redes sociales, es como que, es como si fuera un videojuego, no sé, es una sensación extraña. En aquella época era la vida de verdad. Sí. Entonces, y luego también la conexión que genera con los compañeros porque cuando tú estás, entre comillas, ¿vale?, adversidades, vamos a llamar adversidades en este caso, yo que sé, una pateada de 40 kilómetros que se te va clavando el fushi, se te va clavando algo y un compañero te ayuda y te lleva parte del equipo para que te descanse esa zona. Pues ese tipo de cosas, tío, te generaba una relación con los compañeros súper bonita, tío. Yo, uno de mis mejores amigos del ejército fue un chico que coincidí en la formación, en la academia. En el CFO. Después, otra vez en el destino, o sea, como que casi toda mi carrera militar fue a su lado y es que vamos, cuando nos juntamos parece que somos como dos tíos que han estado en Vietnam, o sea, si empezamos a contar batallitas que la gente no se entera de nada, pero entre él y yo nos partimos el culo porque es que son batallitas de guerra, o sea, literal. Sí, sí, sí. Y ese vínculo cuesta mucho crearlo fuera de la milicia. Es un vínculo súper fuerte, entonces, echo un poco de menos eso. Pero bueno, tengo mucho tiempo libre para mí ahora. Eso sí, claro. Que para mí eso es lo más valioso que hay. Comprar, entre comillas, el tiempo, tener más tiempo para ti para mí lo más valioso, entonces, en ese sentido estoy muy bien. Pues nada, tío, lo dejamos aquí. ¿O qué? ¿No quieres nada más que decir? No, lo tengo. ¿Has estado a gusto? Sí, sí, sí. ¿Vas a volver a YouTube? ¿Vas a volver a YouTube? No puedo decir que sí ni puedo decir que no. Hombre, este momento sería bueno para aprovecharlo. Yo una, ya lo sé, yo una frase que siempre he dicho nunca llegas nunca y nunca llegas siempre. Intentamos hacer un vídeo viral juntos. Salimos a la calle a buscar de pareja. A ver, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que me hincho? Me llevamos para casa con 30 números ahí, venga y todas. Oye, pues fuera coña. Hay un vídeo, por ejemplo, que sí que quiero hacer, que me gusta mucho, en plan, aunque sea solo por tenerlo guardado, que sería yo definirme, en plan, definirme bastante y comparar un cuerpo que se dice en Inglaterra, bueno, en América se dice un cuerpo fitness y un dead body y un cuerpo de padre. Entonces, podríamos hacer ese vídeo. O sea, me estás insinuando que soy el cuerpo de padre. Hombre, de padre, de padre, juguetón, digamos. Yo si me sacas una buena idea, me animo. Vale. Me animo y tú empujas un poco del carro porque yo no soy un tío que no soy capaz de hacer una historia en la calle, tío. Yo tiene que estar la calle despejada. ¿Te puedes creer que poco a poco me ha ido como dando un poco más de vergüenza en hacer historias por la calle? Y antes era un sinvergüenza con 16, 17, 18 años. Da mucha vergüenza. Y cuando yo veo a alguien haciéndolo, digo, es que desde fuera se ve súper ridículo. Sí. Cuando tú ves a una persona así, hola, desde fuera se ve, el making of se ve ridículo, tío. Sí, 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 es verdad, eso sí, es verdad. Bueno, si se te ocurre un buen vídeo, le damos. Venga, lo pensaré para este verano. Venga, muchas gracias por venir, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo. Voy a dejar, ¿dejo tus redes sociales en la descripción o no? Sí, no tengo problema. Dejo todo. YouTube y... ¿Es lo que suelo hacer habitualmente? Pues sí, pon YouTube y Instagram. Venga, voy a dejar sus redes sociales en la descripción. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en próximos vídeos. Chao. Chao.